¡Ey! 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 DJ The York de Barskull Miminas con music ¡Ey! 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 Jajajajaja Natalia No, 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 no No, no, no Sueltate el demo Google To Que la pista esta caliente Sueltate el demo Que la gente pide música y pide ritardón Ellos lo que están pidiendo es algo que le causa movimiento Yo vuelvo a lo que sea por un momento que se sienta el tempo Y que cantante de mazo que te desnuda, te bailas pegado Porque se lanzó por eso esta reacción Se hizo para que mi corazón se acelere al millón Hasta que haya una ilusión Para que ellos bailen en caretes y paraís sin control Para que se sienta la presión y la visión es una acción Suéltate el tambor, yo con el flow Que la vista se acaliente Suéltate el tambor Que la gente pide música y pide ritardón The Wire School Que la gente pide música y pide ritardón La gente quiere pasarla bien En la disco bailando Que no quieren que el DJ con café Va a seguir todo el mundo Que la gente quiere pasarla bien En la disco bailando Que no quieren que el DJ con café Va a seguir perreando Nunca activa la adrenalina El cuerpo se mueve como gelatina Se siente calor en la pista Y no hay un cuerpo que repita Suéltate y déjate llevar por el tiempo Alójate como si nadie te hubiera viendo Pégate y déjate guiar por la sensación No tengas miedo Suéltate el tambor Que la gente quiere pasarla bien Que la gente quiere pasarla bien En la disco bailando Que no quieren que el DJ con café Va a seguirlo en el flow Suéltate el tambor DJ pa' le do' Que la pista está caliente Suéltate el tambor Que la gente pide música y pide ritardón Suéltate el tambor DJ pa' le do' Que la pista está caliente Suéltate el tambor Que la gente pide música y pide ritardón Reggaeton pa' la calle La pista está caliente Con clases Totalmente diferentes A todo eso que tú haces DJ de York The Wireless Crew Me amenazgo Music Y es que no se asuste Jajajajajajajajajajaj DJ pa' le do' La pista está caliente Suéltate el tambor Que la gente pide música y pide ritardón ¡Suscríbete!